Música Música Triste es llorar mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbra mi amor con el grano Cuando tú te mostrabas más cantidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras penémula Mis compilas ya no encuentran lágrimas para llorar Mi soledad